Hola a todos, muchas gracias por su sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes el evangelio correspondiente al cuarto domingo del tiempo de la cuaresma. Vamos a compartir también con ustedes sobre el sentido cristiano de la cruz. Y no podemos dejar de hablar de las incidencias del viaje del Papa Francisco en su visita apostólica a Irak. También hablaremos de las actividades de los obispos de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre una entrega más para todos ustedes. Y qué bueno que estamos acompañados hoy de un pastor que se llama Monseñor Benito Ángeles. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, Padre Kennedy. Muchas gracias, Padre Vicente. Y muchas gracias a todo el equipo técnico que está ahí detrás de las cámaras. Que siempre me gusta darle su saludo y motivación. Así como también a los productores que se dedican a prever todo lo que va a ser este programa hoy. Realmente siento una gran alegría porque hoy es el día del etare. Dentro del caminar de la cuaresma por la cercanía de aquello para lo que nos preparamos. Que es precisamente la Pascua. Y al saludarles a todos ustedes, también nos encomendamos al Señor para que verdaderamente quien nos ilumine en todo lo que tiene que ver con este programa del pastor con su gente, del pastor con su pueblo, del pastor con su comunidad, pues nosotros compartamos el enriquecimiento de nuestra fe y al mismo tiempo el crecimiento de nuestra vida en el Espíritu. Amén, que bien, Monseñor. También mi hermano y colega, el Padre Vicente Sánchez, Padre. Saludos, Monseñor, Padre Kennedy y a todos los amigos de Pastores con Olor a Ovejas. Qué bueno que estamos aquí en esta entrega más de este su programa, Pastores. Y qué bueno también que nuestros pastores del Arquidioces y de Santo Domingo, también cualquier otro, pues van pasando cada semana y nos van instruyendo, nos van orientando y van compartiendo también y reflexionando con nosotros la Palabra de Dios, el Evangelio. Vamos a escuchar el Evangelio de esta semana. Pues en este cuarto domingo del tiempo de la cuaresma, el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 3, versos del 14 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Monseñor, ¿qué le parece este Evangelio, sobre todo dedicado a la luz? Bien, de este Evangelio, yo quisiera comenzar a compartir, Padre Kennedy y Padre Vicente, el elemento central que presenta el mismo evangelista, que es esa luz que se traduce en la fe. Cuando falta la fe, pues naturalmente hay un ambiente de oscuridad en la vida interior. Y es la fe la que nos hace a nosotros ver desde lo divino, y no quedarnos solo desde lo humano. Ahora bien, es verdaderamente integrador el Evangelio, cuando coloca la necesidad de unir lo humano a lo divino, y de unir lo divino a lo humano. Porque eso también fue Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, y siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Es decir, se hizo humano. Y en esa humanidad, Él compartió todas las realidades que nosotros en nuestra cotidianidad tenemos que darle el frente. Pertenecer a una familia, trabajar, obedecer, crecer. Se llegó a decir una expresión muy bonita de Jesús, cómo ese niño crecía en sabiduría y en gracia. Entonces, todo esto tiene verdaderamente una expresión de la unidad entre la luz de la que nos habla el evangelista Mateo y la fe que nosotros hemos de poner en ese Jesús que nos hace a nosotros ser auténticos. ¿Y dónde podemos mirar la autenticidad? La podemos mirar en el hecho de reconocernos cómo somos, quiénes somos, en qué mundo vivimos, qué realidades nos circundan, aun cuando esas realidades tal vez no sean ni tan buenas, pero la mayoría de las realidades son muy buenas. basta que nosotros también le pongamos a esas realidades que desde el punto de vista mundano aparecen como oscuridades, le pongamos el ambiente de la luz. ¿Y cómo vamos a crecer en ese ambiente de la luz? En la medida que también nosotros crezcamos en nuestra fe. Y ese crecimiento en nuestra fe pues naturalmente que va a dar otra tonalidad al estilo de vida, a la manera de comportarnos con los demás, en el interior de nuestros corazones, en lo que es también nuestro compromiso de servicio como seres que Dios nos ha traído al mundo para alguna misión, porque no nos ha traído al mundo para ser ni cobardes, ni araganes, ni tampoco hombres ni mujeres inservibles, ¿no? El Señor al crearnos a cada uno le ha tenido también en su creación un sentido de una misión. Y qué hermoso es también llegar a caer como Jesús que estaba muy consciente de su misión y por eso también nos deja a nosotros este testimonio de que auténticamente nosotros vivamos como hermanos que al fin y al cabo va a ser como lo que él más se va a dedicar a predicar y a comunicar y a testimoniar y que ahora el Papa Francisco lo viene a reiterar con esa encíclica potente que tenemos por delante de Fratelli Tutti señores todos somos hermanos. No hay por qué tener exclusión, no hay por qué tener discriminación, no hay por qué tener separación y aquel que pareciera ser nuestro enemigo es al que más debemos amar y es a quien más debemos atender y es a quien más le hemos de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Pero todo esto naturalmente es posible cuando estamos iluminados por la fe. En este tenor pues yo diría que este evangelio de hoy nos coloca a nosotros en una meditación y en una reflexión de transformación interior. Claro, estamos viviendo un tiempo muy propicio como lo es el tiempo de conversión. Pero esa conversión no es para que nos entristezcamos por las debilidades que vamos evidenciando en nosotros sino para darnos cuenta de que la perfección y el camino de la salvación supone permanente conversión y permanente reconciliación con los hermanos. A nivel litúrgico también podemos ver en esta semana semana como ha dicho Monseñor Benito de Letare es una semana muy especial porque incluso la vestimenta litúrgica cambian de color esta semana tenemos rosado sino también expresión de la alegría de regocijarse de estar contento porque vamos avanzando en medio de la cuaresma esta cuaresma que es diferente esta cuaresma que es realmente un llamado interior a la conversión un llamado también a la esperanza dice alguno no lo que pasa que ya nosotros estamos en cuaresma hace un año desde que comenzó el COVID estamos en cuaresma padre pero usted sabe que esta cuaresma es única cada cuaresma tiene su gracia cada cuaresma tiene su bendición aprovechala al máximo aprovechala y también escuchando cada uno de esos evangelios de esa liturgia que el Señor nos concede cada vez que escuchamos hablar de la luz ya a mí me viene a la mente el evangelista San Juan es uno de los temas preferidos de San Juan luz y oscuridad pecado y gracia entonces cuando hablamos de luz pues Jesucristo es la luz yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida ojalá que nosotros podamos estar siempre en la luz de Cristo nunca en la tiniebla del pecado y del engaño dejémonos iluminar por aquel que es la luz Jesucristo el que con su pasión muerte y resurrección nos ha traído la luz del mundo siga con nosotros que en breve regresamos con pastores con olor a ovejas de retorno con ustedes queridos hermanos y hermanas amigos y amigas en el Señor en este su programa pastores con olor a ovejas gracias a Dios un conjunto de hermanos que nos encuentran siempre que ven nuestro programa que lo sintonizan que están ahí pendientes compartiendo también con nosotros la fe estamos en este momento compartiendo también vamos a hablar ahora de lo que ha sido ese viaje extraordinario del Santo Padre pero primero vamos a ver el sentido de la cruz en el cristiano Monseñor se habla mucho de la cruz y ahora que viene de Semana Santa mucho más incluso algunas personas no ven en la cruz un signo tan sagrado entonces para el cristiano ¿cuál es el sentido de la cruz? bueno es verdad la cruz tiene una historia muy interesante desde el punto de vista de lo que ha sido la crucifixión de Jesucristo ahí es donde ha estado el punto soporte de encontrar a la cruz como un valor pero hasta antes de Cristo la cruz no era visto con un sentido redentor ni mucho menos un sentido salvador sino que era visto como un punto verdaderamente de castigo y muestra de ello es como pusieron a los dos ladrones poniendo a Jesús en el centro y a ellos crucificándolo para ellos la cruz fue una condena para Cristo transformó la cruz de un signo de condena en un signo de salvación yo creo que el gran valor de la cruz comienza ahí y comienza reconociendo al mismo tiempo que si bien la interpretación de la condena era la cruz pues el mismo Cristo asume esa realidad es lo grande de Jesucristo que lo malo lo hace bueno en este sentido cuando era vista la cruz como una desgracia como lo peor que le pudiera suceder a un ser humano ser crucificado Cristo pasa por la humillación sabiendo que era Dios y sabiendo que era hijo de Dios y viendo la injusticia de la condena a la que se le hacía a él partícipe sin ninguna justificación crucifícalo crucifícalo tal vez fueron momentos de pasión de aquellos que se convirtieron en verdaderos enemigos de Dios los verdaderos enemigos de Jesucristo los verdaderos enemigos de su mensaje los verdaderos enemigos del anuncio profético que él trajo al mundo amar incluso a los enemigos toda la predicación de Jesús fue una predicación que verdaderamente nadaba contra corriente porque mientras en la antigua mentalidad del mismo pueblo de Israel a los enemigos no se le había no se le debía tomar en cuenta ni mucho menos todavía quedan rastros de esas situaciones en todo el mundo oriental y en el pueblo de Israel cosa que es muy triste hay hermanos que no visitan pueblos porque lo han considerado enemigos desde el antiguo testamento Samaría por ejemplo entonces esto viene a marcar una ruta de salvación la cruz se convierte entonces en el camino de transformación porque ya el que allí muere realmente pasa por la muerte de la humanidad pero desde la misma cruz deja el sello de la resurrección es un elemento muy bonito que nosotros le tenemos que dar a la cruz porque mucha gente cuando nos llegan los momentos de pruebas o de crisis o de conflictos o de dificultades pues claro la definimos ay señor quítame esta cruz de encima no nos olvidemos una expresión del mismo Jesús el que quiera venir conmigo que tome su cruz y que me siga lo cual queda definido claramente que no hay ser humano que no tenga alguna cruz no hay ser humano que en ningún momento no tenga que atravesar por una prueba por una crisis ahora démonos cuenta hablando de la cruz que la cruz para poderla nosotros entender y asumir tenemos que madurar tenemos que madurar el entendimiento tenemos que madurar la fe tenemos que madurar nuestros sentimientos también porque a veces los sentimientos nos traicionan y asumimos más nuestros sentimientos y por eso y por eso en algunos momentos los sentimientos también vienen a contradecir lo que nosotros entendemos que debiera ser cuando alguien te hace un daño o alguien te levanta una calumnia o alguien te coloca de frente a una mentira algunos dicen mentira piadosa no hay piadosa ni santa ni demoníaca y blanca mentira es mentira y blanquita digo mentira blanca ni colorada entonces cuando alguien te toca al interior de tu vida y te hiere en ese momento tú te tienes que dar cuenta esa herida forma parte de la cruz de Cristo por eso que cuando tenemos un sentido cristiano y profundo del valor de la cruz nosotros lo único que tenemos que hacer es Señor gracias por tu hacerme partícipe de tu cruz con este dolor con este sufrimiento con esta prueba recordando que no hay prueba que no contribuya al crecimiento de la persona Monseñor San Pablo también ya hablaba de a esos hermanos e incluso decía falsos hermanos que querían abolir la cruz porque veían un cristianismo donde no tenía cruz son muchos decía el mismo San Pablo que andan como enemigo de la cruz de Cristo como enemigo de la cruz de Cristo entonces también hoy en la sociedad hay personas que no asumen su cruz oye cuando tú si la cruz viene a través de una enfermedad a través de alguna situación dolorosa no es que tú te contentes sino que asuma la sed no viva amargado aburrido porque muchas veces la cruz está en todo todos tenemos una cruz muchas veces una cruz física una cicatriz espiritual interior no sé cuál será tu cruz pero todo cargamos con una cruz y esa cruz cuando realmente Jesucristo muere en ella como ha dicho Monseñor Benito entonces se convierte en un signo glorioso el madero que ha liberado el mundo entero aquí hay un detalle aquí hay un detalle a propósito de lo que va a entrar ahora el Padre Vicente la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal a mí me dice mucho mírenlo ustedes hay un palo que es hacia arriba vertical y otro que es horizontal como que también nosotros estamos llamados a estar permanentemente en unión con lo divino pero en conciencia de lo humano es decir el horizontal se dirige a Dios perdón el horizontal se dirige a los hombres y el vertical se dirige a Dios ahí también Cristo nos muestra que asumir la cruz en muchos momentos nos hace sentir impotentes porque nuestras manos están que no pueden hacer nada nuestros pies están amarrados entonces parece ser que los momentos de cruz tienen también humillación tienen sentido de derrota el poder de Cristo se manifiesta entonces en nosotros cambiar esa humillación en exaltación y salvar la derrota en victoria es decir la muerte no es el final porque auténticamente la salvación nos llega por la cruz monseñor una pregunta una pregunta casiosa monseñor porque los obispos andan con una cruz hay siempre una el pectoral se le llama esa cruz que andan siempre los obispos puesta parece que desde el día que recibimos este ministerio cargamos con otra cruz además de la que ya traíamos en la vida sacerdotal pero naturalmente que es un signo de que asumimos la cruz de Cristo con un profundo sentido de pastores que bueno que el programa se llama pastores con olor a ovejas porque nosotros como pastores tenemos que estar cerca del sufrimiento tenemos que estar cerca del dolor tenemos que estar cerca de todo lo que le acontece a nuestro pueblo de Dios de todo lo que nuestros hermanos sufren es por eso que le quiero decir a muchos hermanos no se extrañen que de vez en cuando el obispo y el sacerdote pues cuando tiene una reflexión siempre va a tratar de defender al más débil al más vulnerable al más necesitado y si es que hay alguno que se está dedicando a oprimirlo no se siente usted atacado por ser opresor siéntase mejor advertido para que logre el cambio de ser opresor a ser hermano entiende de ser injusto a ser una persona justa a tratar a los demás porque tiene algún poder recuérdense que no hay poderes en la tierra que puedan superar el poder de Dios porque muchas veces también se quiere sobreponer poderes humanos sobre el poder de Dios y no ya llegará el momento en que el mismo Señor se encargará de colocarnos al nivel de lo que realmente somos y al hablar de la cruz de la que me pide Kennedy realmente la cruz que llevamos no es tampoco para entristecernos es por el contrario es para experimentar más y más alegría es para experimentar más y más compromiso es para experimentar más y más entrega por eso es que también la cruz tiene un sentido de renuncia no podemos querer vivir una vida completamente confortable de acuerdo a lo que nos gusta no tenemos que estar dispuestos a lo que es la voluntad de Dios por eso entre nosotros es claro el tema de una virtud que se llama la obediencia obedecer también tiene cruz porque en algunos momentos nos piden una misión y como que hay tendencia de resistencia y ahí es donde viene el sentido de la cruz el que me quiere seguir que tome su cruz y me siga monseñor oye excelente monseñor de verdad que la cruz adquiere otro sentido pero también la cruz es un signo muy profundo y también un signo bendito ¿por qué? porque el mismo Jesús lo ha transformado la cruz no es un signo maldito porque muchas veces lo ven así ahora precisamente en la China en algunos países pues están quitando las cruces las están quitando de las casas y no nosotros que somos gente de fe amamos ese signo victorioso de la cruz donde Jesucristo ha ganado la salvación para el mundo entero a partir de este sentido cristiano de la cruz ya no hemos de temer a la cruz de Cristo carguemos con alegría nuestras cruces de cada día y acompañemos al Señor también en esta experiencia hacia el Calvario llevemos hasta el final nuestras cruces allí saldremos junto con Cristo victoriosos y resucitaremos a la vida sigan con nosotros con pastores como Loro Ovejas que en breve regresamos gracias